¿Tienes clientes variaditos, clientes top, que te facturan mucho, pero seguramente el margen no es mucho? ¿O tienes varios clientes cuyas ventas no son tantas, pero tienes mayor rentabilidad? Bueno, el día de hoy vamos a revisar cómo ver el flujo de fondos de los clientes para así poder optimizar tu cartera de clientes. Así que, ¡acompáñame! Madres Emprendedoras, episodio 136. Hola, hola, ¿qué tal? Nuevamente bienvenidas al podcast, al programa de Madres Emprendedoras, el podcast en el que hablamos sobre el mundo del emprendimiento, ese apasionante marketing, las imprescindibles ventas para emprender y, claro, cómo organizarse entre ser unas madres felices y unas emprendedoras exitosas a través de noticias, conocimientos y experiencias desde el punto de vista de mujer, claro, está. Así que a todas, ¡bienvenidas! Y estamos lunes, lunes, primero de abril, iniciando el año, obviamente, con toda la energía el lunes para comenzar nuevos proyectos, para potencializar los que ya tienes, hacerle seguimiento, ponerle mucha energía a compartir con tu familia. Bueno, aquí estamos para entregarlo todo. Así que, bueno, no sin antes, permítame dedicar el podcast a todas aquellas personas que tienen una cartera de clientes muy variada y que no saben cuál de estos clientes les resulta mejor, el que te factura un montón o el que te factura poco, el que te genera más trabajo, si vale el término, para atenderle o el que no, el que te maneja una especie de rentabilidad. Hoy vamos a ver el flujo de caja por cliente para poder identificar y pulir esa cartera de clientes muy importante. Así que el programa Promete está súper interesante. Y bueno, no sin antes, permítame comentarles que en la, en la, el día de hoy estamos iniciando dos cursos en kataman.com, esta academia de cursos online para emprendedores, madres emprendedoras y en general a todo el mundo que quiera emprender. Sobre el primer curso va a ser la, crear emprendimientos online. ¿Cómo vamos a poder crear emprendimientos online? Lo vamos a ver. Empezamos con la clase número uno y es cómo identificar opciones de negocio. Sí, es importante. Ya habíamos terminado el curso de los primeros pasos del emprendedor y ya estamos como que más afiladitos y organizaditos nosotros internamente como para poder ahora sí ver cómo mismo planteamos nuestros emprendimientos. Y una de las opciones que presenta ahora la academia es que podemos hacer los cursos online. O sea, perdón, los emprendimientos online. ¿Cómo lo deberíamos hacer? Pues primero comenzamos validando algunas ideas de negocio, mejorando esa creatividad para ver cómo podemos arrancar, con qué idea podemos arrancar. Y la otra, los cursos de, el curso de energías vitales. Esto dentro del segmento de madre versus emprendedora porque ya habíamos hablado que como madres, como emprendedoras debemos manejar muchísimas cosas, poder equilibrar, equilibrar, perdón, estas dos áreas. Y el tema de las energías vitales nos va a ayudar un montón. Cómo podemos buscar, vamos a estar en esta fase de buscar estas energías vitales. Y el día de hoy vamos a empezar con el amor. Cómo buscar el amor. Pero no como lo pintan las novelas. De una manera trascendente. Cómo nos va a servir, vivir desde el amor. Así que muy interesante. Y bueno, ahí queda planteado estas dos clases de cada uno de estos cursos que están empezando en la academia. Recordar también que estamos con el 50% de descuento para todas aquellas personas que puedan suscribirse hasta antes del 11 de septiembre. Falta todavía, pero aprovechen que esto de aquí, esta suscripción es de por vida. Las personas que van a entrar ahorita van a estar a 5 dólares por siempre. Así que hay que dar la invitación. Y bueno, 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 vamos a empezar ya en materia. Como les había dicho, vamos a identificar cómo poder pulir nuestra cartera de clientes. ¿Por qué? Porque hay veces que tenemos clientes de todo, ¿no? Clientes que te facturan un montón, que te demandan muchísimo trabajo, pero que después al final del día tú evalúas y no te generan tanta utilidad. O a su vez tienes unos tres o cuatro clientes que de pronto la facturación no es tan alta en relación a otros clientes, pero que tú puedes de alguna manera te generan más ventabilidad e incluso es más organizado el tema que no te demanda tanto de tu tiempo o incluso transformando a costos, costos fijos y costos variables, no se llevan mucho estos clientes. Entonces, el día de hoy, a través de hacer este flujo de caja por cliente, vamos a ir revisando cuáles son esos clientes que en realidad te van a ayudar. ¿Por qué? Porque voy a ser el caso que por no perder ciertos clientes que sí que te facturan y que te ayudan a subir la facturación anual, resulta que estos clientes te están demandando mucho, resulta que estos clientes te están de pronto hasta llegas agotada y que no te representan esa utilidad que nosotros quisiéramos. O puede ser viceversa, ¿no? Que puede ser que puedas tener uno o dos clientes que son top, que te generan mucha rentabilidad y que estás de pronto para cumplir las cuotas o tus metas de presupuesto en ventas. Has buscado otros clientes que pronto son la mayoría, clientes que están así como que son poquito y que más lo que te genera bastante tiempo, te generan bastantes gastos y costos para poderles atender y que de pronto no resulta en una buena utilidad. Entonces, es importante tomar en cuenta, hacer este análisis de esta cartera de clientes porque dependerá, ya vamos a ver cómo vamos a ir resolviendo este tema, pero resulta que a través de hacer un análisis de cada uno de los clientes podemos al final darnos cuenta y tomar decisiones porque de esto se trata, tomar decisiones como emprendedores, como empresarios, en que si yo estoy dedicando muchísimo tiempo a ciertos clientes que no me van a, o que no me aportan mucho, que más lo que me generan son más gastos, costos, demandan mucho de mi tiempo, pues comenzar a quitarlos de ahí y comenzar a enfocarte en los clientes que ya vamos a ver después de un análisis cuáles van a ser esos mejores clientes que si tú tuvieras no solo uno, dos o tres de estos clientes que son buenos, si tuvieras el doble de estos o tuvieras tres veces más de esto, pues podría cambiar automáticamente tu negocio, entraría mejor, hay más rentabilidad, de pronto hay más organización con estos clientes, son clientes que no te demandan tanto esfuerzo porque ellos mismos manejan procesos de alguna manera ordenados, valoran lo que tú estás haciendo, de esto permite que tú puedas tener un buen margen con estos clientes, en fin, esto ya lo vamos a revisar. Así que lo importante es que te abras una hojita de cálculo o una hoja Excel de turno, lo que tú quieras y vamos a ir poniendo, quiero que, a ver, para todas las personas va a quedar esto en las notas del programa, lo van a poder revisar todos los suscriptores y para las personas que no obviamente se va a poder ver solo una parte. En todo caso, a ver, tenemos como, es una tabla, ¿no es cierto?, donde vamos a tener por un lado todos los clientes en el lado horizontal, todos los clientes que tú puedas segmentar. Ah, que tú me dices que tengo una, solo tengo un cliente, pues ya veremos que eso es pésimo, o que tengo un montón de clientes, pues bueno, puedes clasificarlos de alguna manera, si tienes muchísimos de todo, eres una distribuidora, no sé, me invento, o si no, pues si tienes identificado cuatro, cinco, los clientes que tengas, irlos poniendo, ¿no es cierto?, de pesadamente cliente uno, cliente dos, cliente tres, cliente cuatro, cliente cinco. Y por otro lado, vamos a acotejar dentro de este flujo de caja de por cliente, es que vamos a tener las ventas anuales que te represente ese cliente, ¿sí? Esto ya como columnas, ya, venta anual como primera opción. Después tenemos los costos directos, es decir, cuánto yo me incurre en costos ese cliente. Ya vamos a ir haciendo un ejercicio, ya, no se preocupen, el tema es que vamos a revisar primero cómo consta la tabla. Después vamos a sacar la utilidad bruta anual de ese cliente, que no es más una simple resta de quitarla a venta anual, menos los costos directos. Después tenemos el margen bruto, que no es más que sacar ese porcentaje para saber en porcentaje cuál es el porcentaje de utilidad que tú puedes tener por ese cliente, ¿ya? Y que no es más que una fórmula que tú divides a la venta, a la utilidad bruta anual dividido para las ventas anuales. Ahí te va a dar, por ejemplo, el porcentaje. Y haciendo un ejemplo, hasta ahí. Suponiendo que tengo el cliente A, este cliente A va a tener una, me genera o ventas de unos 10 mil dólares al año, ¿listo? Esto pongo ahí, en el cliente 1, en la fila de la venta anual le pongo los 10 mil dólares. Después, para yo, tengo que poner los costos fijos. ¿En cuántos costos yo incurro para poder atender a este cliente? Ojo, estamos hablando de costos, no de gastos. Es decir, si tú le vendes zapatos a este cliente, pues a la larga él te facturó 10 mil dólares en zapatos, ¿listo? Pero cuando estamos hablando de costos directos y tú le vendiste, por ejemplo, unos 10 mil pares, quiere decir que pues le vendiste a un dólar, por poner un ejemplo, ¿no es cierto? Pero resulta que a ti te cuesta 500, entonces a la larga esos 10 mil zapatos va a ser 5 mil dólares en tus costos, porque a ti te cuesta ya sea facturar, ya sea, más bien dicho, te cuesta elaborar, perdón, te cuesta elaborar o te cuesta adquirir esos zapatos para después entregarlos a tu cliente a ese valor. Entonces, dentro de la utilidad bruta, vamos a tener que vas a ver, has ganado con utilidad bruta 5 mil dólares de ese cliente, ¿ya? Del cliente 1. Ahora, el margen bruto, ¿qué significa? Es decir, que yo agarro la venta, más bien dicho, agarro la utilidad bruta anual, es decir, esos 5 mil dólares de utilidad bruta que me genera ese cliente y le divido para las ventas anuales. Eso me va a dar un porcentaje, en este caso es el 50%, ¿ok? Que quiere decir que tú estás marginando en un 50% sobre el margen bruto, pero se llama margen bruto de ese cliente, ¿ya? Después iremos poniendo varios ejemplos para que vayamos aterrizando. Y ya de aquí, las personas que ya tienen sus clientes ya se van, irán dando cuenta de cómo van los tiros, ¿listo? Entonces, después de tenerle el margen bruto, genero otra filita en la parte de abajo, que es gastos de venta. En estos gastos de venta, obviamente, al final del año, como empresa, tú dirás, bueno, yo me he gastado 30 mil dólares en todo. Pues, ¿qué? En el local, en atender el local, que servicios de logística, que recursos humanos, o gente que estaba atendiendo en el local, o gente que iba a dejar, movilización, gasolina, mantenimiento del vehículo, mantenimiento de alguna, bueno, en fin, cada cual incurrirá en diferentes gastos que le van a permitir generar estas ventas, ¿no es cierto? Por eso se llama gastos de ventas. Ahora, suponiendo que en tu empresa tú gastas los 30 mil dólares, lo que necesitamos es distribuir proporcionalmente estos 30 mil dólares dependiendo de la participación de ventas de nuestros clientes, ¿sí? Me explico nuevamente, voy despacio ya para que no se me pierdan. Suponiendo que durante todo el año tú gastaste para poder generar las ventas de todo el año, esto obviamente se lo puede hacer en diferente periodo, pero sí que es mejor validar de manera anual, te da una visión más a largo plazo. En todo caso, durante el año tú te gastaste los 3 mil dólares, los 30 mil dólares, ¿listo? Estos 30 mil dólares vamos a dividir, suponiendo que yo tengo a la larga 5 clientes. Estos 5 clientes los voy, como les decía, poniendo en cada fila, ¿no es cierto? Y voy poniendo su participación. Para poder sacar ese porcentaje proporcional de las ventas, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tienes que agarrar los costos directos de cada cliente, suponiendo que tenías el cliente 1 y este cliente 1, recordarán, le vendíamos 10 mil dólares. Pero en costos, esto me representó a mí los 5 mil dólares, ¿listo? Estos 5 mil dólares, que es el porcentaje o es la cantidad que me representó, esto lo divido para los 30 mil, ¿ya? Y esto automáticamente le multiplico por el total de los costos directos. Es decir, vamos a suponer que, para no hacernos mucho lío, aquí en las notas van a quedar los enlaces y les doy el tema de este descargable, de este archivo, para que ustedes lo puedan ver en base a fórmulas, que no es mayor cosa, pero suponiendo que yo tengo 4 clientes, ¿listo? De estos 4 clientes, el total sería yo, me tengo como costos 10 mil dólares, ¿ya? De estos 10 mil dólares, de los 4 clientes, 1 es un cliente muy activo y me generó en costos los 5 mil dólares. Y los otros 3, los otros 2 se dividieron los 50 mil, es decir, 50 dividido para 3 te sale como a 20 y algo, ¿listo? Entonces es como una tercera parte de la participación, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que hace? Es que estos 30 mil de los gastos también tienes que distribuirlo de la misma forma, ¿sí? Es decir, que por ejemplo, el primer cliente te generó, se ocupó de todos los costos, la suma de todos los costos, la mitad, casi ocupó la mitad, pues la mitad de mis gastos de ventas también le voy a asignar a este cliente. ¿Por qué? Porque eso quiere decir que este cliente me demanda casi la mitad de mi tiempo en atender a ese cliente. Entonces, a este cliente le voy a cargar más el tema de las ventas. Hay muchos errores en donde a veces lo que se hace es, ah, yo divido los gastos de mis ventas proporcionalmente. Si tengo 10 clientes, les divido para 10 los gastos de ventas y eso no está bien. Hay que dividir de manera proporcional en base a la demanda, ¿no? De cliente en base a su saturación y en base a cuánto me genera. Obviamente, tomando en cuenta estos gastos de ventas, ahí sí puedo sacar. Entonces, ahora la utilidad neta anual. La utilidad neta anual va a ser una resta entre la utilidad bruta, ya menos, obviamente, los gastos de venta. Estoy quitándole los gastos de venta. Eso me va a dar la utilidad bruta. Y para después obtener cuál es ese margen, que es lo que es interesante conocer cuando uno no sabe esto, decir, bueno, sí, pienso yo, percibo yo que este cliente, pues, es bueno, es que me, ay, facturo un montón, ya, facturas un montón. Pero, ¿cuánto en realidad tú estás obteniendo de margen por ese cliente? ¿Cuál es, en realidad, es ese margen neto, esa utilidad neta? De pronto puede ser el que más te factura, pero el que de más gastos implica si es el que menos rentabilidad te da. Lo cual a la larga, ya vamos a ir viendo, no necesariamente es opcional. Puedes decir, ¿sabes qué? Hasta aquí pare, ya. O sea, por ti crecí, pero estoy creciendo de loco, pero no tengo la utilidad deseada. De pronto no tengo ni incluso la calidad de vida que yo me merezco porque estoy aquí atendiéndote y no me genera esa utilidad, ¿sí? Entonces, bueno, ahí van a salir los números que pueden oscilar ya de 30, 40, 50. También dependerá del sector, ¿no? Y al final, bueno, si estás dando también aparte esto de si das crédito o eso también lo debes tomar en cuenta, saber si tienes un saldo inicial de ese cliente, ponerlo en la columna de abajo, saldo inicial al inicio de este año con cuánto hay que cobrar ese cliente y después al final del año cuánto quedó pendiente de facturar ese cliente. Lo que haces es, al final del flujo, saber con cuánto ese cliente está a favor o está en contra. ¿Te sigue debiendo o qué es lo que pasa? ¿No es cierto? Y ahí es donde deberíamos tener la utilidad neta que te presente ese cliente. Por ejemplo, en el ejercicio yo puntual tengo 5 clientes. Estábamos solo analizando el primero. Total de facturación en este ejercicio son 112 mil dólares. El primer cliente me genera 10 mil dólares. El segundo me genera 5 mil, el otro 80 mil, el otro 10 mil y el otro 7 mil. Perfecto. En costos directos, bueno, pues se calculó que más o menos los costos totales son 88 mil. Y eso distribuido a cada, o puesto, no distribuido, puesto por el costo que cada cliente me generó. ¿Ya? Automáticamente van saliendo los márgenes netos, que por ejemplo, uno me da el 50%, el otro me da el 40% de utilidad bruta, el otro me da el 12.5%. Por ejemplo, hay un caso interesante que es donde más, el cliente número 3 es el que más te factura, 80 mil dólares al año. Y tú, wow, es que es el súper cliente. Me facturo un montón, son 80 mil dólares. Ya, 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 pero a la larga, bueno, con la suma de los otros dos más te da 112 la factura, entonces tú dices, wow, es que este es el cliente, todo, es que este le tengo que atender. Ok, vámonos organizando, vámonos calmando un poco y pensando que esa es una percepción. Aterrizando los datos seguramente, y es lo que aquí estamos viendo, como un ejercicio para poder visualizar lo que puede pasar en muchas empresas. Y es que, bueno, tienes una utilidad bruta de, pero en cambio aquí, los costos de este cliente son 70 mil. A la larga, lo que estás tú ganando con utilidad bruta son 10 mil dólares. Y eso implica que tiene un margen bruto del 12.5%. Mientras de pronto tienes otros clientes que te facturan la octava parte, como este de 10 mil dólares, pero que en cambio tienes una utilidad bruta de 50%. Hasta ahí de pronto no estamos en números rojos. Pero, ¿qué tal cuando aumentamos o distribuimos, ahí sí distribuimos, el total de nuestros gastos en base a la participación de cada una, de la facturación de cada uno de nuestros clientes? Pues resulta, según este ejercicio, que el que el cliente número 3, el que te facturaba 80 mil dólares, y al cual también tienes que, sus costos son súper altos y son de 70 mil dólares. Cuando yo le quito los gastos de venta, pues resulta que estoy en contra. Menos 13 mil 863 con 64. A la larga tengo una utilidad neta por cliente ya quitándole estos gastos de menos del 17.33%. Entonces, dentro de este ejercicio, qué interesante saber que, y ahí nos vamos quitando de pronto esas vendas y no estar enfocándonos en base a percepciones, sino en base a números reales. ¿Cómo podemos ir de pronto? Ahí tienes aquí, por ejemplo, una decisión salomónica que tomar. Es decir, agarro a este cliente de los 80 mil dólares y le digo, chao, por más que me factures un montón, no me representas en forma general una utilidad valedera para mi empresa. Así que más bien, elimino a ese cliente y me busco clientes, por ejemplo, el cliente número 1, donde tengo una rentabilidad neta del 32.95%. A veces pasa, por ejemplo, como haciendo un ejemplo, que estos clientes que te facturan un montón a veces, si son empresas productoras, estos clientes grandes representan de pronto estas grandes cadenas que entregan productos, sean productos de comida, de ropa, lo que sea, estas grandes cadenas que tienen poder adquisitivo y que lo que hacen es someter o incluso trabajar con la plata de los propios productores o los proveedores, lo cual es terrible. Entonces, te das cuenta que todo este esfuerzo que sí que te permitió facturar, que de pronto antes facturabas unos 3 mil al año, el resto de clientes te subió la facturación. De pronto dejaste de ser microempresaria a ser una pyme. Chévere, pero ¿a costa de qué? Puede ser que tú esto te haya permitido que tengas una cierta experiencia y ir validando, mejorando procesos, pero después resulta que si este cliente no mismo, puedes llegar a negociaciones, ¿no? Llegar a que no, está muy barato el precio que les estoy dando, no me resulta, no me salen los números, necesito que subamos. Ahí habrá una negociación, bueno, el cliente te dirá, sí, vale la pena, no vale la pena, no quiero o tengo otro proveedor que me hace y no quiere. Si es que es así, pues tienes que cambiar, o sea, el tema es tomar decisiones y cambiar las políticas de este cliente que no te genera tanta utilidad a decir, bueno, si no hay la negociación, entonces chao. Comienzo a enfocarme en clientes que sí me valen, ya, que de pronto al inicio no me tomaban o que ni siquiera les tomaba mucho en serio porque supuestamente no me facturaban tanto. Pero, ¿qué es un perfil del cliente que me interesa? ¿Por qué? Porque tengo más margen, porque de pronto este es más organizado, porque me pide con más criterio, porque incluso no le doy ni crédito. Bueno, en fin, pueden haber diferentes opciones y que ya me fui. 23 minutos, caramba, en todo caso, esa es la idea, ¿no? Quedan las notas, en las notas del programa, el archivo para que ustedes puedan revisar, pero el objetivo es claro, debes tener conciencia de que no es solo de que cuánto te factura el cliente. A la larga es identificar cuál es la utilidad neta que va a tener ese, que te genera ese cliente o los clientes. Ir validando los clientes que no te sirven, tienes que hacer una serie de negociaciones y si no se da, pues eliminar y comenzar a buscar estos clientes. Y aquí las herramientas de marketing te ayudan un montón. Ya has hecho ese buyer persona y identificaste qué cliente es el bueno, el top, comienzas a ver qué características tiene y de ahí comenzamos a buscar nuevos clientes con esas mismas características para que tu cartera de clientes sea mejor y te genere a la larga utilidades en números en verde positivo y no cosas en negativo. Y bueno, hasta aquí el programa de hoy. Espero que haya sido de su agrado. Muchísimas, muchísimas gracias por escucharme, por estar aquí en el podcast, estar al otro lado porque sin ustedes esto no sería. Este, les agradezco por estar en Spotify, en Google Podcast, en iVoox, en iTunes por sus valoraciones de cinco estrellas. Bueno, en fin, sus comentarios, sus me gusta. Háganme llegar sus comentarios, su feedback, si han recibido cualquier cosa que quieran hablarme, pues yo estoy encantada en el formulario de contactar dentro de Katia Man. Y también gracias por suscribirse a los cursos online dentro de la academia. Recuerden que estamos con este 50% de descuento por lanzamiento y nos vemos, ojo, y nos escuchamos el día de mañana con una entrevista para una mujer sumamente inteligente, muy guapa. Ella es asesora de imagen y es una embajadora nuestra de acá, pues somos ecuatorianos y ella está viviendo ya más de siete años en Colombia. Así que no se pierdan la entrevista del día de mañana. Nos vemos. Chao. Chao.